Hola, mi nombre es Asa Bautista Goyeneche, tengo 16 años. Vivo en el sector de San Juan de Astadeo y a continuación quiero presentarle mi hermoso hogar. Este es el Porsche, aquí nos sentamos en familia a ver la televisión, a compartir juntos. Esta es la sala, aquí tenemos el computador, nos hacemos tareas y aquí se dividen los cuartos. Este es mi cuarto. En una parte de mi casa, en esta me siento identificada porque siento mucha tranquilidad, rodeada de la naturaleza, aquí puedo estudiar mis partes, mis cantadas. Buenas tardes, mi nombre es Orlando Bautista y pues en este momento estamos organizando un trabajito, haciendo hallacas. Estamos con mi esposa, mis hijos y bueno, gracias a Dios por este trabajito que tenemos. Hoy es viernes, un día que lo disfrutamos en nuestro trabajo de cada ocho días. Bueno, tengo mi hija Isabel, ella tiene diez años y mi hijo Juan David, que es que está parlando las hallacas, tiene ocho años. Y bueno, mi esposa, me presentaba mi esposa. Sí, buenas tardes. Hoy pues es un día que laboramos, lo viernes, y hacemos, este es un trabajo que nos disponemos nosotros a hacer por el sustento de la casa, porque pues en realidad, el trabajo de mi esposo en su mercado, allá en Cerabastos, vendiendo sus frutas, sus aguacates, pero siempre los gastos de la casa son bastantes. Más nosotros que tenemos ocho hijos, ¿verdad? Entonces, yo le ayudo, yo también para apoyar a mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos dan para poder compartir esta experiencia de vida. Desde mis ocho años, ingresé a la Fundación, gracias a que nos dieron esta oportunidad para ingresar jóvenes, niños o niñas. Con mi hermana ingresamos a la Fundación Nacional Batuta y pues hemos tenido muchísimas experiencias. Gracias a la Fundación, he podido viajar a otro país, que fue una experiencia muy hermosa, que le agradezco a la Fundación Nacional Batuta. Bueno, el proceso que ha llevado a Daza en este programa ha sido muy precioso. Es un proceso donde hasta a nosotros nos ha educado Batuta. Este proceso hasta a nosotros tocó. Qué bello y podemos apreciar ese proceso grande, maravilloso. Gracias a Dios por Batuta. En cuanto a este proceso, ella se ha formado tanto personal, espiritualmente, ha adquirido riquezas en cuanto a su intelecto, a su responsabilidad. Eso le ha ayudado mucho socializar con tantas personas, disfrutar con nuestros compañeros. De verdad que aún con todo el grupo de trabajo de la Fundación, de verdad que es muy excelente. Inclusive nosotros como padres estamos muy orgullosos y también compartimos bastante. En el programa he aprendido muchas cosas respecto a lo musical. En lo musical pues he aprendido a dominar el violín. Yo sé que si me esfuerzo puedo hacerla mejor. El violín es como quien dice todo. El violín nos saca uno de esas amarguras y tantos, o sea, uno tocando el violín o cantando se olvida de los programas que tiene uno. Bueno, hemos podido ver los cambios emocionales de nuestra hija. Un desarrollo increíble. Pues, lamentándolo, cuando teníamos los primeros cuatro mayores que ya salieron, nos quedaron estos cuatro. Y en estos cuatro hemos podido apreciar ese desarrollo de nuestros hijos. Qué maravilloso es esto. De verdad que los primeros cuatro fueron muy restringidos, pero aquí hay una libertad increíble. Ese es el cambio que hemos podido ver en nuestra familia. En cuanto, en mi opinión, ¿no? El cambio que cada uno de nuestros hijos ha tenido, porque todos están en la fundación, los cuatro muchachos, ellos disfrutan mucho el estar allí. Ellos adquieren su responsabilidad. Saben que llegan de su colegio y salen a su clase. Saben que deben llegar puntuales. Y de verdad que nosotros también, nosotros como padres debemos siempre apoyarlos. Porque es algo que va a ser como un escalón para su futuro de vida. En lo social, pues, yo era una persona que no me gustaba socializarme con nadie. Si me sentaba a comer, me sentaba sola. Pero he aprendido a socializarme con las personas y a ser buenos amigos. En lo psicosocial, he aprendido a manejar mi temperamento. Yo era una niña, una chica, que no me podían decir nada porque si no me ponía a llorar, me ponía brava. Me insultaba a las personas. Gracias a las fundaciones de la partida, mi temperamento ha mejorado mucho. Ahora me dicen las cosas y yo las acepto porque sé que son para mi bien y que me van a llevar para un futuro. No, yo he podido ver muchos cambios en el hogar. En el hogar los cambios, ella es una mujer ya porque es una señorita adolescente ya. Antes no hacía aseo, pero ahora se volvió una mujer aseada. Una mujer que cumple con los requisitos de la casa. Esos cambios en cuanto al colegio, uff, número uno, ocupa un puesto increíble. Donde antes ocupaba el 30, el 25, ahorita ocupa el primer puesto. He podido ver que aún en el colegio la respetan mucho porque está incluida en la música. Eso es algo que es eso. En mi hogar hay más amistad con sus hermanos, se ayudan los unos a los otros. He podido ver que hay una unidad en esta casa. Hay una unanimidad. Bueno, la Fundación Vaquita le ha ayudado mucho al progreso de mi hija, ¿sí? Yo considero que ella ha adquirido mucho en cuanto al liderazgo de mi hija, en cuanto a la toma de decisiones, la responsabilidad. Ella, para con sus hermanos, ¿no? Ha adquirido esa responsabilidad. Ser muy cumplidos. Ser muy puntuales. Sí, en cuanto a las tareas, le daba ejemplo a sus hermanos, porque ella pues toma la iniciativa de hacer tareas temprano. Por ejemplo, el día domingo la prepara para dar lista la tarea para el lunes. Entonces, yo he visto que ese liderazgo lo está llevando a cabo. Y en cuanto al hogar, veo que quiere ser líder en la casa. También he aprendido en lo coral a afinar mi voz, a encontrar mi tono de voz. He aprendido a que si me ponen a hacer un solo, tengo que hacerlo con firmeza segura de mí mismo. Gracias al coro, he aprendido de que cantando soy yo misma. No soy otra persona. Cantándome puedo olvidar todo y quedarme en el canto. Porque eso es lo que me ayuda a enfrentar todas mis consecuencias y mis problemas. Bueno, yo creo que Asa, en cuanto al proyecto, había impactado. Porque ella se siente feliz cuando asiste a los entrenamientos de Batuta. Es muy especial poder ver que ella prepara todo y busca siempre el primer lugar en cuanto a Batuta. Y eso a mí me ha impactado porque antes era una niña muy tranquila, muy dormida. Pero veo que su actitud ha cambiado en cuanto a Batuta. Es un impacto grande, muy grande. Se han evidenciado muchos cambios en Arasa, en Isabel, en Juan y aún en nosotros. Cuando vamos a disfrutar a las escuelas de padres, hemos aprendido. Y inclusive se me quedó mucho el diálogo con amor, que disfrutamos así como dos amigos. Y eso fue para nosotros muy impactante, sobre todo para mí porque yo no compartía con mis hijos un hablar. Y entonces eso me enseñó a que yo debo dialogar con ellos, a que yo debo socializar también. Eso me enseñó, me enseñó mucho. Nos edificó y a Adasa también le ha ayudado mucho. Porque ella disfruta con todos sus compañeros allá, con las profesoras. ¡Gracias Batuta! ¡Te amamos! ¡Gracias Batuta! ¡Gracias Batuta!